bárbaro y el día de hoy mis amigos aquí están con nosotros los tres tigres el día de hoy están aquí con nosotros con una canción muy bonita los tititi los tres tres tigres tan preciosos ellos fuerte el aplauso aquí están los tres gracias gracias el azul venga cielo azul cielo nublado cielo de mi pensamiento quisiera no estar casado para vivir más contento para vivir más contento soy un hombre desdichado desde que estás a mi lado no puedo tener ni amigas porque me traes bien checado porque me traes bien checado un pintor pintó una rosa con una flor de alelía pero no hay pintor que pinte de michon en la rajita de michon en la rajita un pintor pintó una casa con su brocha y su rodillo pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos lo negro de tus ojitos esta rola nos gusta mucho porque quedan todas las canciones del mundo aquí y pues así nos ahorramos este por ejemplo queda esta muy bonita que dice así barney es un dinosaurio que habita en nuestra mente y cuando se hace grande es realmente sorprendente es realmente sorprendente como traemos un pique ahí con los de pesado les hicimos un versito a ver si les gusta pepe toño luis y julio y también beto zapata dicen que tocan muy chido pero no con todo respeto claro claro vamos cielo azul cielo nublado cielo de mi pensamiento para no vivir agüita dos díganle no al casamiento díganle no al casamiento gracias gracias los tres chistes tigres aquí en la casa de gente regia jaja 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 el día el día de hoy muchas gracias muchachos por acompañarnos no se van verdad siguen con nosotros porque traen más traen más jaja jaja jaja